Bueno cabros, bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Me hacía ilusión decir eso porque hace tiempo no lo digo, pero bueno. Aquí me encuentro grabando Skywars Ranked en el servidor de Hypixel, que no me quiere dar rango youtuber porque soy muy tóxico. En gran parte los entiendo, o sea, soy bastante tóxico, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, que la chupen los putos. Uy, ese tipo debe estar todo cheto ya. Yo voy full hierro aquí. Ok, tiene perlas, así que tengo que tener cuidado. Ok, ¿por qué no perlió? Bueno, me encuentro aquí en la segunda partida, vamos a venir rápidamente al centro. Acá hay un tipo que me quiere robar las cosas, pero no. Ok, te vas para afuera, p***o, muchas gracias. Vamos a colocarnos la pechera rápido y vamos a venir por aquí, por este cofre y por el otro que está a la izquierda. Vamos a ver si podemos cogerlos antes que todo. Acabo de tirar las pitos porque soy muy estúpido. Vamos a equiparnos la prot de... No sé si soy estúpido o creo que no me puse el peto. Ok, sí. La verdad no me quejo como voy de armadura, voy bastante bien, sinceramente. Tengo hasta una perla acá. Mira, ese tipo se va a equipar con esas cosas. Mira, amigo, no soy tan tonto como para ir así. O sea, tonto soy. Mira, vamos a matar a este de acá. Hola, bro, ¿cómo estás? Amigo. ¿Es en serio? Ok, nice. Últimamente la gente está muy loca. Mira, este tipo está trajardeando los diamantes y todo. What the fuck? Amigo, es Hypixel. Por favor. Muérete. Mira, igual me mata con la tontería. Vamos a trajardearle con la perla ahí. Mira. Se cayó. GG. La segunda partida ganada. Muy easy. Vamos por la siguiente. Estamos aquí en la siguiente partida. Este mapa me gusta mucho porque es bastante plano y se pueden tirar personas muy rápido. Así que me gusta, me gusta. Vamos a venir al centro rápido. Hay un tipo ahí. Vamos a hacer la rapiña aquí rápido. Va a perlear. Efectivamente. ¿Cómo me conozco a este héroe? Es que soy un capo, la verdad. Me merezco el premio novela. ¿Novela? What? Tengo un tipo acá atrás. Me acabo de dar cuenta en el F5. Vamos a conseguir la perla. Mira, me viene a robar la perla el hijo de p*** ese. No, bro. Ok. Matamos a este. Llevamos sus cositas. Ese tipo viene corriendo a robar las cosas. ¿Qué hacemos así? Eh, bro. ¿Qué haces? ¿Qué intentás hacer conmigo, bro? No lo quiero matar, porque soy bueno. Mentira. Me merezco morir. Soy estúpido. Bueno, al parecer este tipo es el youtuber y está grabando aquí su presentación, gamer. Estará diciendo... Hola chicos, bienvenidos a un video. Me llamo Gamer. Estamos aquí en el mapita de Swamp. Este mapa no lo he jugado mucho, pero se mira bien, se mira bien. Así que vamos a darle una oportunidad. Y si no me gusta, pues lo vamos a eliminar de la lista. Ok, no me gusta. Dislike. La verdad, ese mapa no me gustó para nada. La gente trijardea demasiado y a Kevin no le gusta eso. Así que, por favor, Hypixel, lo puedes eliminar por mí. Muchas gracias. Así que vamos a ver si este mapa no nos defrauda. Así que vamos a venir rápidamente por el centro. Vamos a hacer así, porque nosotros somos todos unos propes PP. Uy, casi me caigo. Uah. 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 Estoy re loco. No, voy a morir. Dios mío, soy un capo. Mira, ven para acá y te tiro con los huevos. Ven, sí, ven, ven. Toma, toma. Vente, vente. Sí, ven. Soy un capo en Minecraft y no puedo morir. Voy a morir. No sé por qué, pero siento la win en las venas. Así que este mapa me va a dar esa win que tanto anhelo porque soy un capo. Ya que en la partida anterior me mataron así super easy y parecía un robot. Así que vamos a coger los cofres del centro. Vamos a coger los cofres del centro. Que vamos a venir rápidamente por acá a matar a este compañero porque ando a full. Vamos a hacer así. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Uy. Menos mal te hubiaste en el yunque porque me ibas a tirar. Me acaban de venir a hacer la rapiña pero yo soy un capo. Explótame porque soy un capo. Ok, gente. Por favor, no tomen droga porque hace bastante mal. No tengo loco. No tengo loco. Vamos a tomarnos esto rápido. Ok, amigo. Por favor, déjame ganar esta partida porque me lo amanezco. Soy un capo. Ok, te voy a matar. Lo siento mucho. Pero esta partida es mía. Y GG. Easy peasy. Soy un capo. Soy un crack. Soy un dios. Estamos aquí nuevamente en este hermoso mapa que se llama Magnus. No sabía el nombre pero bueno, gracias por el dato. Para la gente que no se recuerda de este mapa pues básicamente es eso que está alrededor. Así es como un reloj, creo. Así que vamos a proceder a hacernos el pechito por acá. Que al parecer tenía una mesa crafteo al tránsito pero no me di cuenta porque soy re tonto. Ok, este tipo quiere morir a mis manos. Tengo una perla, no sé cómo, pero muchas veces al que me la dio. Hypixel, te amo. Arroba, se teque, fíjame en Twitter. Vamos a comer esta manzanita por acá. Ese tipo tiene pinta de ser noob así que por favor ojalá que las apariencias no engañen porque quiero que sea noob y quiero ganar esta partida. Por favor gente, no tomen café porque la verdad hace bastante mal. Ese tipo se cayó. Dios mío, soy un capo, soy un capo, soy un capo. Soy un capo. Bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Si te gustó no te olvides de dejar tu suculento like. Tampoco te olvides de visitar mi servidor de Minecraft que estará saliendo en pantalla. Es un servidor que la verdad está bastante bueno porque obviamente lo hizo un capo que se llama Kevin, o sea, por favor. Sin nada más quisiera, nos vemos en el próximo video y no se olviden chicos, no tomen café porque la verdad hace un poco mal. Adiós.